Oiga, mijo, tráiganme un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo pa' golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo pa' golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa osa. Oye, vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, pucha, dale con la mano. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Cazuelita, la grandecita, la grandecita, la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino se la mandan a dejar, un matadero clandestino se la mandan a dejar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa osa. Oye, vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, pucha, dale con la mano. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de entregar, un tijecito de patria y libertad. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa osa. Oye, vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, pucha, dale con la mano, oígame señora, hola, no me agarre papa, apa, por eso que dice, dice, esa vieja zapa, apa, esa vieja fea, fea, cuando la golosa osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa osa. Oye, vieja zapa, apa.